Dos bros Dos hermanos Porque son dos bros ¿No? No, es capaz que le tiré y le emboqué ¿Cómo andan? Bienvenidos ¿Cómo les va? ¿Cómo se lleva esto? Porque a mí desde que anuncié Les explico personalmente, desde que anuncié que iban a estar acá A mí el Twitter me explotó Y bueno, no pasa muy seguido De que acá en el programa casi se llene la tribuna de arriba Porque viene alguien Nos pasó con Lali Espósito No, nos pasó con varias personas ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, la verdad agradecido por todos los fans Que nos vinieron a ver ahí, canal Son unas genias Chicas, les voy a pedir que si van a gritar Una vez, pues aguanten Porque si cada vez que hable mal a gritar Esto se transformaron en una luna Aparte son increíbles Porque en ningún momento les decimos No, chicas, tienen que estar a tal hora, en tal lugar No, ellas son un FBI Te investigan todo Aparecen en todos lados Son increíbles Se merecen un premio Y bueno, ¿por qué no? Cuéntenme, cuéntenme Cuéntenme cuáles Porque más allá de ser youtubers Y estar metidos en esto Ahora están como A ver, por decirlo de alguna manera Agrandando la empresa ¿No? Se están Expandiéndonos A ver Así es Todo arrancó como Yo te empiezo la frase Todo comenzó cuando Cuando teníamos tiempo libre Hace tres años Todo empezó como un hobby Y nos juntamos Y grabamos el primer video En un mes tuvo 20.000 visitas A la gente le gustó muchísimo Fue un sketch en la calle Todo improvisado En el día lo planeamos y lo hicimos En ese momento no teníamos cámara No sabíamos editar Nada O sea Y así empezamos Y bueno El año pasado Se nos dio la oportunidad De empezar a hacer teatro En Argentina ¿Cómo les llega ¿Cómo llega la chance De hacer teatro en Argentina? Se puso en contacto Con nosotros Lo que fue Davope Que es la productora El Chato Prada Jope Y bueno Todos esos grandes productores De allá de Argentina Y nada Nos dieron la oportunidad De poder presentarle Un show al público Que les guste Algo que nosotros Podamos hacer Arriba del escenario Y a nosotros nos encantó Fue como Dar un paso Muy grande En lo que es El mundo artístico Y eso Ese paso Que decís vos Les significó Una cosa tremenda Porque Crecieron en todo sentido Aunque ustedes A ver Ustedes apuntan El crecimiento A través de las redes Así es En realidad En todo Nosotros somos como ¿Cómo te puedo explicar? Pensamos siempre En crecer en todo En todos los aspectos Obviamente que nuestro fuerte Son las redes sociales Porque bueno Es lo digital Y es como empezamos Y así vamos a terminar Pero si podemos hacer teatro Si podemos estudiar stand-up Si podemos estudiar baile Y llenarnos un poco más De conocimiento Por decir así Lo vamos a hacer Si yo le tengo que decir A la señora Que nos está mirando ahora Que está almorzando Y prende Está ahí con el televisor Y lo veo a ustedes Dos bros Las chicas se explotan Todo Pero ¿Cómo le cuentan ustedes A esa señora Que no los conoce? ¿Qué hacen dos bros? Bueno Prueba que nada Buen provecho a la señora Que está Muy bien Muy bien Fabrio Va a explicar Lo que hacemos Es subir videos A la plataforma YouTube Hacemos videos De Empezamos haciendo sketch También hacemos bromas En la calle Nos hacemos muchas bromas Entre nosotros Bromas tipo cámaras ocultas Exacto Cámaras ocultas Como por ejemplo La de la billetera Ahí estamos viendo Por ejemplo una araña Ahí va Fuimos a una plaza Yo te mato Te mato Le tiramos una araña Con una tanza Y se la íbamos subiendo Y claro Y ahí la reacción Del hombre Y la reacción Es la más importante ¿Cuántas veces Tuvieron líos de verdad? En Argentina Nos llegaron a agredir Físicamente En Uruguay Más o menos Va variando Más tranquilo ¿Cómo te agredieron En la Argentina? Hicimos una broma Con Cámara oculta También A una persona De la calle O sea Que estaba caminando Un señor que estaba caminando En la calle Y se dio vuelta Y me empezó a tirar piñales Tipo Rocky Balboa Y dice Bueno perro Estaba enojado En ningún momento Nosotros le levantamos La mano a nadie Es una broma Es una broma Que aparezca el oso Arturo Así se dan cuenta ¿Entendés? Es una cosa Es terrible Sí, es terrible Pero ahí está Bromas Y sketch ¿Y en el teatro? En el teatro En el teatro Hacemos un poquito Primero los ablandamos Les decimos Bueno padres Muchas gracias por traerlos Pedirle disculpas Porque sus hijos No están tan atentos A lo que están Más arriba de nosotros Disculpen Nosotros les decimos Que estudien Igual de todas maneras Es más Nosotros empezamos A hacer videos Porque no nos habíamos llevado Ninguna materia en el colegio Bien En el liceo O sea nada Empezamos por eso No es que me dedique a esto Porque me echaron de colegio No, bien más Hacíamos cosas paralelas A los dos O sea nada Bien Bien Laburar no Y esto es un trabajo O sea Somos nuestros propios jefes Nos grabamos Nos editamos Pensamos las ideas Nos encargamos De estar todo el día Atentos a las redes sociales Les respondemos a las fans Que son las personas Más importantes siempre O sea Estás todo el día ahí Tenemos nuestros horarios Nos levantamos a determinada hora Es un laburo para nosotros Aparte vivimos de esto Lo toman como un laburo Y viven de esto Y viven bien Vivimos muy bien La verdad por suerte Gracias a Dios Es grande Este no es uruguayo ¿Eh? ¿Vos no sos uruguayo? Soy Ah no Porque es raro Un uruguayo que diga Nos vivimos re bien No, vivimos bien O sea Ah ya chicos Ah Que se nos dio la oportunidad De hacer lo que nos gusta Y vivir de eso Y la verdad es increíble Porque ustedes además Tienen en YouTube Te paga Por tanta cantidad de visitas ¿Cómo es eso? Sí, así es Más o menos Cuando tenés millones de visitas Se te empieza a pagar Y ganás una mensualidad de YouTube Pero no es solo eso Pero eso no es lo grande Claro Lo grande son los shows Las marcas también Ah Ustedes tienen auspicios Claro Y las marcas También Tal día tenés que subir tal cosa Y si no lo subiste Tienen ahí O sea Tenés que estar siempre Activo y laburando Y yo vi un clip Un video Apenas ustedes llegaron Sí Que era una canción Sí, exacto Porque ahora están cantando Exacto Bueno, ¿qué pasó? Fabriz fue Estamos viendo Fabriz fue un reality en Brasil Y cuando se fue Ya aprovechéis algún tema musical Pero bien ¿Qué traidor? Qué traidor, eh No, yo sabía Lo vengo haciendo hace un año y dos meses Ese tema O sea, nada Y bueno Tuvo buena repercusión Tuvo 2.800.000 visitas en 3 días Que es un montón Después me lo bajaron De lo que es la plataforma de YouTube ¿Por qué? Igual están todas las otras redes Por la network que nosotros tenemos La network es la que pone publicidad en tu canal Y en la que te paga Pero bueno Esa network Está con nuestro representante antiguo Esto Un quilombo tremendo ¿Te lo hizo un quilombo? Mirá que este programa es experto en eso No te digo si querés Bueno, vená Te tiro un quil Nos robaron nuestro nombre de 2bros Nos robaron el auto Nos pasó un montón de cosas en Argentina Muchas cosas Ah, palalala De todo O sea, en la Argentina ahora Hay alguien que se hace llamar 2bros No No, hay una persona solamente que registró el nombre Ah, registró Pero al registrar el nombre Vos no podés presentarte como 2bros va a estar en tal lugar O sea, podés Allá Pero van con una planilla y te sientan Allá Acá sí Acá está todo nuestro Acá no hay problema Exacto Seguro Él registró allá Claro Pero igual nosotros vivimos allá O sea, venimos a hacer shows acá Pero estamos viviendo Y allá cuando tienen que promocionarse ¿Cómo se promociona? Y allá igual nos promocionamos como Fary Lemus y Yao Cabrera Pero nada Igual la gente que está mirando Y ya hay 2bros Claro, igual tenemos pruebas Porque nosotros somos 2bros hace 3 años ¿Entendés? Y la persona esta es hace un año que registró el nombre Es nada Estamos con juicio Igual lo vamos a resolver Obviamente Es la idea Bueno Chicos Luis Los 2bros van a estar en Punta del Este Estaría bueno que cuenten ¿Qué es lo que van a estar haciendo este fin de semana? Así es Mañana sábado Vamos a estar en Enjoy Punta del Este En el hotel Vamos a estar haciendo un show La fiesta se llama Enjoy Team Fest Y bueno Vamos a estar haciendo un poquito de stand-up Vamos a estrenar un video que hicimos En Carlos Paz con el Chato Prata Chato Prata Chato Prata También aparece el hijo de Valentín Está muy bueno Muy divertido Traemos un mago de ayer Argentina exclusivo para acá Para lo que es un presentador Que está muy bueno también Está muy completo el show Terminamos formales así de camisita y todo Bien Mañana en el Enjoy Porque no es más que el otro En el Enjoy Ex con Red Ex con Red Así es A las 8 de la noche empieza el evento Bien bien Estás invitado si querés ir Estoy complicado a esa hora Sí Yo te iba a invitar a la escenaria Facundo A esa hora de siesta No, no, no No, no No lo descarto Porque tenía pensado ir por ahí Y en una de esas Nos vamos a una vuelta Qué bien, qué bien No Por favor No suspendan No me esperen Nada Este Chicos Sí, yo quería hacer una pregunta Realmente lo que estos chicos mueven Es muchísimo Porque además el público Es de diversas edades Yo tengo un nene de 9 años Agustín Que es fanático de ellos Y está pendiente de lo que suben De lo que dicen Así que puedo dar fe realmente De lo que ellos mueven A nivel de todas las edades Porque acá podemos compartir en la tribuna Que hay chicas adolescentes A los padres también Como ellos bien dicen No llega todo lo que va subiendo Porque en lo que a mí respecta Por ejemplo Agustín se suscribe al canal Con mi dirección Así que me llegan todos Cuando ustedes suben los videos Me suena ti, 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 ti Todo A mi celular ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque el público es bien amplio El aspecto El espectro Porque tienen niños chicos Hasta adolescentes Imagino que no debe de ser fácil Y cuando es tan masivo Porque tienen tantos seguidores Así es Mirá, cuando empezamos Nuestro público básicamente era juvenil Pero a poquito empezamos a hacer videos Cada vez nos siguen más chicos Y más grandes también Y ahora últimamente Estamos cuidando un poquito El vocabulario del canal Porque claro Nos miran niños de 8 años 9 años Pero igual nos dimos cuenta Cuando en los shows En los teatros Porque íbamos Y venían chicos de 8, 9 años A abrazarnos Y nosotros decíamos ¿Cómo vamos a hacer videos Con este vocabulario Haciendo un tipo de cosas Con los niños más chicos Y bueno También ahora empezamos a hacer Campañas de responsabilidad social Para dar un buen ejemplo Porque somos influencers Y ellos se ven Recibamos muchos en nosotros Justamente por eso Ya ahora la pregunta Porque es una responsabilidad No menor Cuando estamos hablando Que son chicos pequeños realmente Y yo he notado eso Que ustedes cuentan En los videos En el lenguaje Y en la forma De bueno De concientizar Que es lo que está Correcto Y que no tanto Así que lo felicito Por ese punto Como papá Como mamá Lo digo Daniel Que es tremendo Youtuber también Chicos ¿Hubo algún contacto Con Marcelo Tinelli Para este año? Sí Mirá Estuvimos haciendo Lo que es la campaña Para entrar al Bailando Fuimos tendencia Durante 27 días Seguidos en Argentina Bueno Nos dio RT Chato Prada Jope Marcelo Tinelli también El Tirri Grabamos con la hija De Marcelo El Tirri Saludos No bien Me nombraste a Tinelli Pero cuando me nombraste Al Tirri Son todos de la familia Bueno Y en el video Que vamos a subir En estos días Que es el que vamos a presentar Ahí en el En el Show Punta del Este Está el Chato Prada Y está Lourdes Y le preguntamos Mirá Chato Nosotros queremos ir al Bailando ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí nos dice Las cosas que tenemos que hacer Y bueno Ya estamos a un paso Hay que ver Es un paso gigante Para nosotros Ahí está con el Chato Prada Así es Esa es una foto Cuando fuimos a Carlos Paz A la casa de ellos A grabar Y bueno Hicimos un reto divertido Con ellos Y uno de los retos Fue que El Chato Se tuvo que tirar Al lago Que está allá en el fondo Se tuvo que ir corriendo Con ropa y todo Y tirarse al lado Nunca lo había hecho Así que fuimos los primeras A entrar al lado Y lo hizo Lo hizo Está todo grabado Así que lo vamos a subir Al Chato Canchero Bueno chicos La verdad es un placer Que hayan venido De verdad Les agradezco mucho Mañana Todo el que quiera ¿Quién va a ir Al mañana Enjoy? Yo No porque le dijeron Que no gritaran Luis Es por eso Chicas Son genial Un médico Gracias de verdad Éxitos Muchas gracias por invitarnos Y en una de esas Lo vemos al lado Del tipo alto Flaco Ojalá sea Gracias por invitarnos Muchas gracias A la gente que nos vino a ver Y toda la gente Que nos está mirando En la tele También un saludo grande Dale Señores Dos bros El aplauso para los chicos